¡Muy buenas a todos! Aquí Crosismo95 comentando las mejores noticias del fútbol internacional. Donde si no, aquí en Jota Real Madrid. Sigue dando vueltas el tema Sergio Ramos. Si hace unos días empezaba a sonar que Sergio Ramos iba a agachar la cabeza y a aceptar la proposición de Florentino Pérez, que era un año con la rebaja del 10% salarial, después de muchos meses en los que hemos visto muchas historias en los que se iba a estar con otros clubes, se iba a negociar, después que si se aceptaba la rebaja pero no los dos años, después que si se reunieron en no sé dónde, tal, etc. Después que si la traída de Alaba era para la salida de Sergio Ramos, después no. Parece ser que esto está llegando a su fin. Al capitán solo le quedan 20 días para desvincularse totalmente del Real Madrid y tras meses sin respuesta, el Real Madrid ha retirado la oferta de renovación. El Real Madrid en su momento le hizo una oferta. Él dijo en ese momento que iba a escuchar a otros equipos, otras propuestas, y el Real Madrid le dio un plazo para aceptar su oferta. Sergio Ramos se pensaba que le iban a dar lo que él quisiera. Ha salido fuera y ha visto que no, que ninguna oferta mejora al ofrecido por el Real Madrid y ahora está volviendo con la cabeza agacha. Quiere aceptar ese año ese 10% de rebaja salarial, pero parece ser que llega demasiado tarde su arrepentimiento, que el Real Madrid ha retirado la oferta, que ya está trabajando en el adiós del capitán y que Sergio Ramos, aunque ahora mismo se arrepienta, podría tener sus días contados en el Real Madrid. Según dice, en sí de verdad quiere quedarse, deberá dar explicaciones ante Florentino Pérez y no sé yo si éste las aceptará. Sergio Ramos no es la primera vez que lo hace, ya sabemos lo que pasó en el pasado, primero con el Manchester United, después con el tema de China y aquella rueda de prensa ridícula que tuvo que hacer diciendo que jugaría gratis en Real Madrid. Esta es la tercera espantada de Sergio Ramos y puede ser que la tercera vaya a la vencida. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.